Es una carrera que tiene siete cursos, es un conjunto de siete cursos que se trabaja fundamentalmente la lectura y la escritura en el nivel universitario desde diferentes puntos de vista, tomando aportes de la lingüística, pero también tratando de vincular los contenidos de los cursos, los de lectura y escritura, tratándolos de vincular con las características de los distintos campos disciplinarios de las carreras que se dictan en la facultad. Por eso asisten profesores de distintas carreras, de la facultad de ciencias exactas, de la facultad de ingeniería, de ciencias económicas. Es decir, no está destinada solamente a profesores que tengan que ver con la lectura y la escritura, sino que se quiere incorporar justamente a profesores de otras disciplinas para que ellos después puedan desarrollar acciones en las aulas, que les permitan a los alumnos también apropiarse de los discursos, de las disciplinas que están cursando, de los distintos campos del saber.